oh no ms, que es esto? estoy muy feliz amigos estoy muy feliz porque les he querido extrañar este juego que ha pasado un poquito desapercibido el año pasado estuvo dentro de la terna para ver cuál era el mejor juego del año y este juego es uno de los mejores juegos de ese año claro está que el año pasado ganó Sekiro como les conté en el podcast en su momento y bueno, como saben, Sekiro Shadows Die Twice fue el juego que obtuvo el GOTY pero este estuvo muy cerca de mantenerse ahí ahora este juego es de Remedy, el creador de juegos como Adam Wake y digamos que este señor que lo dirige que se llama ya no sé cómo se llama ahorita les digo ok 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 amigos bueno les decía entonces este juego es de Remedy es una compañía que trabaja muy bien este tipo de juegos se les llama third person porque está en tercera persona action game es en su mayoría se les podría decir shooter pero no no shooter porque tiene muchas habilidades entonces se les dice juegos de acción este juego está desarrollado en su totalidad en un lugar que se llama Federal Bureau of Control que es la oficina federal de control que es una oficina que se inventan en este juego que trabaja como si fuera el FBI pero en vez de investigaciones aquí trabaja como si fuera el FBI de los X-Files se acuerdan o sea trabaja cosas paranormales entonces ellos es una división del gobierno norteamericano que nadie conoce y nadie sabe sobre de ella pero que controla las cuestiones de los eventos paranormales entonces mi personaje es ella se llama Aiden ella es el personaje principal se supone que ella investigó por su cuenta y logró llegar al control a las oficinas de control las logró descubrir estaban en Nueva York escondidas porque aparte están como camuflajeras como en Harry Potter y mira 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 viste como que tan ágil es entonces ella lo que hace cuando logra descubrir estas instalaciones entra y se da cuenta que todo está cerrado que todo está que no hay nadie en el control entonces ella dice que posee que 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 pasó aquí y después de eso la asignan a ella la directora así le dicen sabes que tú eres la nueva directora del control y pero si yo vengo a la respuesta es porque está buscando ella al control bueno las oficinas del control porque ellos capturaron a su hermano y entonces ella desde que lo capturaron su meta ha sido intentar encontrarlo y recuperar a su hermano que cuando eran niños lo capturaron lo abducieron pues entonces al parecer ella tiene un gran canal con su hermano y ambos tienen acceso a habilidades paranormales que no toda la gente tiene entonces en el momento en que llega ella al control se da cuenta de que tiene estas habilidades y ella puede controlar digamos así varias de las habilidades que son inherentes de este lugar ok entonces sé que hablo mucho siempre antes de los vídeos si está mal vamos a ver a que vean el juego ok les muestro entonces en este juego nada más tenemos un arma es la control con le llaman que es un arma que se modifica de acuerdo a lo que tú la quieras jugar hay formas de jugarla está la forma de spin de shard de grip de charge son diferentes disparos que tienen digámosle así no a mi me gusta usar con grip porque es un disparo muy fuerte muy potente pero solo a un solo lugar y pierce que es como un sniper pues aparte tenemos habilidades especiales como porque aquí no se puede porque se supone que estamos en un lugar este en un lugar que no se puede usar eso ok este es el mapa esto es el único pero que le encuentro este juego que me encanta es mis favoritos de los últimos dos años es este mapa porque lo hacen como si fuera una un mapa más bien un plano arquitecto de arquitectónico un plano de un edificio y la verdad no se le entiende porque no soy arquitecto jajaja saludos entonces vamos a ver qué podemos hacer según dice lo que hay de miros en sincronicity ok ahora vamos a ver cómo se hace esa tenemos que ir a research synchronicity lab ok entonces si miren les muestro esa es una de sus habilidades utiliza telequinesis otra de sus habilidades es que puede brincar y volar esto ya lo he estado desbloqueando también por eso me esperé hacer el vídeo para poder desbloquear todas las habilidades posibles y tenemos el control mental que ahorita no los puedo mostrar porque no hay malos aquí entonces vamos a ver tenemos que ir hacia el laboratorio de sincronicidad entonces estamos yendo mal es para acá vamos a ver cómo es entonces está bien chido porque este lugar es nada más todo el juego se desarrolla dentro de este lugar y es interminable es gigantesco hay un pueblo hay una ciudad dentro de este mismo lugar o sea así se las pongo lo gigantesco que está y aquí tenemos que buscar encontrar el mirror el master mirror ok esto es lo que me gusta más de este juego es cómo te ambientan eso es algo que no hace muchos juegos como te ambientan en el lugar donde estás en este caso estoy en un lugar donde hacían pruebas a ciertos objetos que al parecer mostraron actividades paranormales entonces aquí en este ejemplo aquí no sé qué pase con esos dummies aquí tengo que encontrar el espejito el espejito al parecer tú mostró como actividad paranormal y lo tenemos que encontrar aquí será para acá yo creo que sí porque no habíamos tenido acceso aquí y a veces un ítem alterado ay no manches es un espejo voy a ver qué es eso esta es como una grabación no que lo están observando al espejo ay ay yo dije se ve la cámara moverse pero pues la cámara se supone que soy yo no bueno que lo estoy observando yo me encanta esto hacen parecer como que aquí nos muestran la información acerca de la situación con no con ahora ahora después está como al revés no como que está al revés no escucharon o sea se metió en el espejo bueno espérenme tantito les digo mira ya viste como que como que se traba ok entonces estamos aprendiendo acerca de éste este del espejo dice la naturaleza del espacio reflejado dentro del ítem alterado me gusta esto o sea yo sé que dicen pues bueno me meto a leer no me meto a ver vídeos para para leer como decía ese compa pero a mí me gusta porque te como que te mete más en la atmósfera de lo que es el juego no entonces tenemos que encontrar este aparato este espejo y normalmente nos ponen como acertijos o cosas así por ejemplo porque se está abriendo eso que no era esto lo que se estaba viendo en la grabación me da miedo amigos me da miedo aparte tiene como cosas de miedo así yo sé que así no parece tanto con esta atmósfera pero me imagino cuánto tardaron en escribir este juego no con todas sus cositas y demás me encanta me encantan bueno no sé son pequeños detalles pero me recuerda varias cosas de entretenimiento como los x files que les cuento una serie que se llamaba fringe que me encantaba y también trata sobre cosas paranormales pero no paranormales en aspecto de fantasmas sino como cosas que nadie conoce y que nadie entiende pues si se acuerdan de fringe no chiquen así pueden es una serie antigua que tiene mucha este el juego que ellos también sacaron remedy quantum break tuvo una serie así se las pongo tenía un juego y una serie fue un juego de lanzamiento del switch del xbox one del switch no ellos no están en el switch todavía ok no entiendo que tenemos que hacer amigos ya abrí todas las compuertas tendría que ya tener acceso al espejo yo creo sería verlo desde adentro ustedes que piensan que vieron estamos como pero no se ve nada por aquí o si si eres el espejo así está ah no más está gigantesco me van a espantar eh amigos se los digo de una buena vez ahora tengo que encontrar una forma hacia la hacia la célula de conten de contención uy que divertido está tu juego cuánto combate hay alanchito se ve que te diviertes mucho pues esto es parte de no o sea los misterios que hay que resolver por qué no puedo entrar es la pregunta será algo que tengo que cerrarla la compuerta por qué le pusieron con puertas es lo que quisiera saber hay sí ah ya entendieron hay una que está cerrada y una que está abierta esa es la primera no sí ya entendí y aquí tenemos tres cerradas no dos cerradas y una abierta ok la abierta es la de hasta el fondo no a ver son dos cerradas y una abierta esa es la pregunta esta es la que estaba abierta no entonces las demás están cerradas hoy creo que lo estoy haciendo mal es cuestión de ver en cuestión del espejo así se resuelve ese acertijo ok a ver dice caution ese debe de estar abierto abierto cerrado estamos viendo la cámara no pero cuál es este el izquierdo o el derecho ok abierto abierto cerrado entonces este debe de estar abierto ah no este es abierto no este es el el fondo es el abierto ay ya no sé cómo era a ver este sí se supone que están así no entonces este es el de este es el izquierdo el izquierdo tiene dos abiertos y un cerrado ok el cerrado es el de más hasta el fondo el cerrado es el de más hasta el fondo este está cerrado vamos a ver si se resuelve así ok ok ahí está ya lo tenemos ay no voy a echarse ya se abrió ay niñi pachagüine mi witness ay niñi pachagüine mi witness ay niñi pachagüine no me quiero meter al espejo ay no ma ay no ma qué es esto ah ahhhh vieron eso me metí al espejo ay estoy hablando de otra forma pero ves que piensa ella en el mundo hoy estoy hablando al revés en el mundo al revés me dijo mi compañero se acuerdan de esa frase en el mundo al revés jejeje ay pues así como le voy si si está al revés mirror the brief dice a niñi pachagüine ya me espantini ya me espantini a mi weñis ok si todo está al revés ay no manches no podemos salir en who? en where? aquí ay ay que hace esa cosa ahi soy yo soy yo ay ay esto es que es esto el la del star wars se acuerdan cuando se ve rey reina yagami o como se llamaba master mirror master mirror hace rato cuando salí se acuerdan estaba rota estaba rota pero era la primera no la segunda cuarta y aquí ya no parezco yo ok no sabemos pa donde ir ni pa donde voy no sabemos que es lo que tenemos que explorar aquí dentro del cuarto y no me puedo salir de aquí y no me puedo salir de aquí ah no ay ve soy yo otra vez esta porque esta de negro a niñi pachagüine ahhh eso no es bueno eso no es bueno eso no es bueno eso no es bueno ok ya entiendo tenemos que seguir explorando mita 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 soy yo soy yo estoy como encerrada no se supone pero porque estoy vestida de diferente forma mira ay mira mi pelito ay ay se abrió sería que tengo que pelear contra mi mismo o algo así es el sering amigos por eso estoy toda todo espantadito ay si, si soy yo, si soy yo amigos tengo que pelear contra mi mismo mi mismo tengo que pelear contra yo escóndete no le puedo dar no le puedo dar orale salí ah las balas de la pistola son ah no ma esa baladora trae otra pistola la de los balazos de pues regenerada como yo escape that nooo me van a matar la mita y si te escondí mailos ay no puedo sanarme ya me acordé que la única forma de sanar es no 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 es que eres rey bueno lanchito eh ee eres rey bueno compañerita ooooh Esta buena eh la pelea del siglo Jessy Faden contra Jessy Faden 2 Debía haberlo salvado allí Debía haberlo salvado allí Ah, no manches, oye Ya puedo regresar a los palazos Ya no tengo tanta vida, oye Así me sano, ¿ya vieron? Como que dejan cosas cuando les disparas a los monos ¡Órale! ¡Órale! ¿Otra vez perdí? ¿Por qué soy tan malo? Y aparte cada que pierdes te quitan dinerito Que puedes usarlo para mejorías Está bueno, ¿eh? No les había puesto esto No pensé que me iba a tocar pelear contra un jefe Y nunca pensé que el jefe iba a ser yo Ahora, ¿por qué salieron? ¿Por qué salen si estoy en el mundo al revés? Bueno, estos son los enemigos normales El juego Pero estoy en el mundo al revés Aquí no se supone que tenía ¿Sabes qué pasa? Que siento que la otra Jessy está usurpando mi espacio en el mundo normal Y por eso tenemos que defenderla Si se dan cuenta Los demás enemigos, a diferencia de los jefes Son mucho más fáciles de vencer Vete, diablo Compañerito Es para acá, ¿no? Ahí está otra vez Compa, ¿le estoy dando y no me hago nada de daño? Ya le bajé, pero Esta sí tiene habilidades, ¿ya vieron? Ay, esta tiene ataque Tiene escudo Ok, ok Esta sí ya puede volar Oh, no manches Estoy usando mis habilidades Porque a mí mismo Ay, no Si mira, mi control Ya está moviéndose Tengo que esperar a que se cargue la No, ya me va a matar Al parecer soy muy malo en este caso Vamos, vamos, vamos Ya lo voy a terminar Ya sé cómo vencerla No me sé si soy más pacientillo Ok, ya sé cómo vamos a intentar A vencerla, amigos Vamos a cambiar de balazos Porque, ¿sabes qué? Necesito uno que sea un poco Ya viste como que hay lagging Vamos a usar Este es como escopeta Y este es como de fire raid Más rápido Vamos a usar este Y le vamos a poner de Tenemos que cambiar Nuestras habilidades ¿Ya vieron? Launch energy cost Ok Este lo vamos a quitar Podremos usar este Tenemos dos de la misma Ya vieron No me sirve de nada Porque esta valedora No me echa control menta No me echa control Ok, va de nuez No me echa control Esta es mi cara De ponerle atención A un juego, amigos No se vayan a sentir Que los estoy Ignorando al no hablar Pero voy a hablar Un poquito más Desde los prometo Ok, entonces Al principio De la batalla Ella tiene habilidades normales Hace rato Y ya está La última parte De la batalla Donde ella ya puede volar Ya tiene mis habilidades Pues Es lo que necesito Hacerle daño Para que me pueda sanar Con lo que le haga de daño Yo a ella Mira, ya viste Con estas cositas Le hago daño Aquí cambia Y se pone su Impulsión Que bien eso soy Y ya me recibo Los golpes Ay, estoy aquí a mengolín Amigos No puedo perder No puedo perder No puedo perder Ay, es que me vio Va otra pausa Amigos Los veo en 5 segundos Ok Vamos a darle Una vez más Ya se atoró Ya se atoró Vamos a darle Un cuadernando A veces Y calmar Oye, cálmese Señora No puede ser ¿Por qué me baja tanto? Ok La siguiente vez Tengo que recargar Ya ven como se vive Cuando recargas la bala No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Ni una vez No puede ser Me dio de frente Necesito sanarme Necesito sanarme Necesito sanarme No puede ser Ya me voy a matar otra vez Ok amigos No pudimos vencer este mono Normalmente este juego está hecho para que Si no puedes hacer algo Puedes hacer otra cosa extra Para como que subir de tus habilidades Y por demás Entonces vamos a ver si podemos hacer Este Vamos a hacer otra misión alternativa Porque esa misión no la podemos hacer Ok Tienes que depositarla en el jukebox Segundo Aquí estaba mi hermano Ah no aquí está A ver vamos a ver que pasa Yo ese es el problema Cuando me avienta el misil Es cuando no puedo atacarla Hola Bueno esto se ve más chido Les digo que está como lleno de cosas paranormales Ok Hay un equipo de expedición Que vino a investigar algo En esta parte Son los miembros Los trabajadores del control Hoy no tenemos ni siquiera mapa de aquí Y tenemos que investigar Que pasó con ellos Arias y mapa Ya vieron decía Hoy No se Orale Me encanta eso Ya vieron La formación Ahora vivieron Ay que es esto Plataformas No No eran plataformas Ok A ver que dice aquí Traved Orale Yo creo que no lo puedes hacer Si no tienes el vuelo Ok Creo que ya les de más A lo de volar Se tiene que apretar Antes de caer Para que no caigas Para que caigas Sobre blandito Ya vieron Ok Bueno pues Esto está un poquito Más Accesible Search to decide For missing expedition Team Va pues Yo creo que se volvieron malos O algo así Tenemos que buscar A un equipo De expedición Que vino a explorar Esta área Hola Ay 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 Anita Los atacaron Los malos Los atacaron De his El susurro Que les conté Ahí están abajo Estos son los malos Que ya te caían Se lo prometo Ya puedes Cuando mejoras Tu arma Ya puedes Inventarlos En los grillos Aquí me da La opción De controlarlos Si quiero También ¿Dónde hay más malos? Ok Espero que no me hayan regresado Ay si me regresé Ah Ah bueno Ya 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 entendí Esos que vencieran Los del equipo De expedición Los acapañó La gis Era una misión secundaria Ya ven No era una misión principal Entonces por eso Son muy fáciles De hacer Entonces vamos Vamos a hablar Con el señor Que me mandó Si este Pues como te explico Se me murieron Tuve que matar Ese es un problema Que se ha encontrado Ella que dice Pues es que Cada que tengo que Pelear contra gente Son personas poseídas Si Pero pues las tengo que vencer Las tengo que matar Y explotan Vieron como explotan Ya ves Ya ves ¿Esto que trae el señor? Se supone que no deja Que los posean De la cabeza Los malos Que son la gis A mi no me hace daño O sea no te hace daño A tu personaje Porque al parecer Está ligado Con su hermano Ahora rompe La cuarta barrera Muchas veces Ella habla conmigo Y dice que yo Soy el que le está ayudando A vencer A la gis Está re feo ese vendedor Bueno ya la terminamos Órale Son como misiones secundarias Son específicas Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Ese es el video Este Disculpen que no haya vencido Al jefe Hay veces en que hay que Aceptar tu derrota En este caso Yo acepto la mía De verdad Estaba muy complicado Me ayudaron todos En ver el videito Les agradezco haberlo visto Vimos como se desenvuelve El juego Como es Lo que quería mostrarles En realidad era Como era el juego Y que divertido está Y está divertido O sea Ese tipo de jefes De verdad que es Muy complicado Vencerlos Pero cuando Cuando los vences Obtienes esa Maravilla de los videojuegos Que es Al fin Logré vencer este obstáculo Que me costaba mucho trabajo Aquí estoy ¿No? Espero que le den una oportunidad A control Está en todas las plataformas Steam En PS4 En Xbox One Es un juego Es un juego maravilloso Que tiene una historia Muy divertida Muy entretenida Y está todo elaborado En un solo lugar Gigantesco Pues ¿Vieron cómo entré De repente A un lugar Que tenía hasta estrellas De estar adentro del lugar Entonces Les agradecemos Hasta la vista Hasta la vista Y está todo el lugar Y está todo el lugar